dividiremos 78 entre 10 con este esquema entonces vamos viendo esta primera cifra 7 que es menor que 10 entonces no alcanza así que juntamos ahora 10 ya no bueno más bien 78 ya no es menor verdad que 10 entonces con el 78 así que a ver 10 multiplicado con qué número te acercas a 78 sin pasarte 10 por 8 se pasa entonces por 7 que sale 70 restamos acá y queda 8 como no hay número que baje ahí podría terminar el 8 sería el residuo y 7 sería el cociente pero como vamos a continuar hasta los decimales entonces acá abajo como no había el número que baje se completa con 0 y acá con punto ahora de 10 para 80 es 10 por 8 que sale 80 restamos y queda 0 como ya quedó 0 y termina así que 78 entre 10 es 7.8 y fin